Cuando la pena cae sobre mí, el mundo deja ya de existir Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Para encontrar el niño que fui y algo de todo lo que perdí Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Sueño con noches brillantes al norte De un mar de aguas claras y puras Y un aire cubierto de azahar Cada momento era especial Días sin prisas, tardes de mar Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos No quisiera volver a encontrar la pureza Nostalgia de tanta inocencia que tan poco tiempo duró Con el veneno sobre mi piel Frente a las sombras de la pared Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Y si las lágrimas vuelven Ellas me harán más fuerte Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos No quisiera volver a encontrar la pureza Nostalgia de tanta inocencia que tan poco tiempo duró Cuando la pena cae sobre mi Quiero encontrar aquello que fui Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Vuelvo hacia atrás y busco entre mis recuerdos Alejandro Romero, Marío Villarón y don Carlos Álvarez Nuestro barítono más internacional Que ya ocupa su lugar en la mesa del jurado Querido Carlos, por favor proceda Porque esto anuncia